Música Dirán porque a los ojos me juraré Que tienes algo mal que comparte Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para la mañana será tarde Quizá para la mañana será tarde Se lo saben todos Música 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 Preguntaré ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un lado Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace falta Y llévate parados Por si quieres Él te estará esperando Para amarte Y no estaré celoso De perderte Y abrílate Te sienta bien Que se ha vestido bien Sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde lees? ¿A qué le diga el tiempo libre? Pregúntame ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un lado Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿Por qué a dónde lees? ¿A qué le diga el tiempo libre? Preguntaré Porque he robado un trozo de mi vida Que se enamoró ¿Qué me ha robado?